¡Hola amigos! Primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal, ProSerChileno. El día de hoy les traigo un nuevo video en el que trataremos un tema muy interesante de nuestra Fuerza Aérea. Este es el de los sistemas antiaéreos que esta opera. ¡Espero que les guste! Primero que todo, y como es costumbre en este canal, realizaremos un breve recorrido histórico de los medios antiaéreos que han formado parte del Sistema Antiaéreo Nacional a lo largo de la historia. Utilizaremos para ello los extraordinarios datos que nos entrega el libro Rojo 1 de Iván Siminich, que está disponible en la página de la Fuerza Aérea. La historia de la defensa antiaérea en Chile nace casi a la par del nacimiento de la misma Fuerza Aérea a inicios de los años 30 del siglo pasado. Es así como un 16 de enero de 1931 se crea el grupo de defensa antiaérea, estructurado sobre la base de la llamada Compañía de Guardia del Cantón El Bosque. Integrada a su vez, polos concriptos enviados a esta repartición por los regimientos de la guarnición de Santiago, luego de que estos hubieran pasado su revista de reclutas. Hasta 1943 este grupo solo operó ametralladoras, año en el que comenzó a recibir cañones de diversos tipos y calibres, más los vehículos necesarios para movilizar tanto a sus medios materiales como a su personal. Luego de algunas adaptaciones orgánicas y cambios de denominación, a contar de 1947 pasó a ser el Regimiento de Artillería Antiaérea, aunque continuó operando desde su base en el bosque. En 1956 cambió su base a las instalaciones aéreas en Colina, convirtiéndose esta unidad en el alma mater para el resto de los grupos artilleros, que se constituirían al alero de las principales unidades de la institución en diversas zonas del país. Ya en los años 70, ante un inminente conflicto con el Perú de Juan Velasco Alvarado, se ve la necesidad de repotenciar la para entonces alicaída defensa antiaérea nacional. Es por esta razón que en 1974 se contrata a la empresa privada Sociedad General de Comercio Sojeco, para que creara soluciones antiaéreas. Esta compañía produjo una serie de afustes simples y cuádruples para ametralladoras de 12.7 milímetros, obtenidas de aviones ya dados de baja. El afuste cuádruple estaba montado sobre un carro abatible T20XC, de cuatro ruedas, de aquellos transferidos a Chile por Estados Unidos en 1943, y que originalmente servían para transportar antiguas piezas Browning M1-A2, de 37 milímetros. Este montaje cuádruple fue conocido como soja o mata-moscas, llegando a producirse un centenar de ejemplares, aunque era básico y difícil de operar. Otra versión de la afuste cuádruple fue conocida como pica-piedra. El mismo año, la Fuerza Aérea de Chile compró un lote de 100 cañones hispano-suiza de la República Dominicana, piezas que habían sido recientemente retiradas de sus aviones caza Vampire. Estas armas dieron origen al denominado Proyecto Grúa, siendo el primer resultado una pieza bitubo sin freno de boca denominada SOJ-1, que utilizaba munición de 20 milímetros, y cuyas primeras pruebas de campo se hicieron en 1975. Luego, la disponibilidad en la Fuerza Aérea de piezas hispano-suiza 820, de 20 milímetros, proveniente de antiguos montajes triples que la institución había adquirido en 1960, dio pie para el proyecto desarrollado por SOJECO de los sistemas bitubo tipo 804 y tritubo tipo 820, también conocidos como afustes flip. Durante 1978, durante la crisis con Argentina, numerosos de estos montajes fueron empleados al remolque de camiones Unimog 404 y Engesa EE-15. Ya a inicios de los años 80, se da un salto cualitativo bastante importante. Cuando se adquieren a Francia dos sistemas antiaéreos Crotal, los que llegaron al país en 1982. Estos fueron los primeros sistemas antiaéreos modernos con los que contó la Fuerza Aérea. El sistema Crotal estaba montado en vehículos telar 4x4. Portaban cuatro misiles con un alcance mínimo de 500 metros y máximo de 12 kilómetros. Contaban con un radar de control de fuego y un sistema auxiliar de guiado óptico. Estos sistemas antiaéreos fueron los principales con los que contó el país hasta 1989, cuando se adquieren también de Francia, 24 sistemas Migal, los que llegarían en la década del 90. El Migal es un sistema antiaéreo que va montado en un vehículo Peugeot P4 4x4. El afuste tiene cuatro misiles mistral y funciona coordinadamente con un radar de control de tiros a manta, montado en un camión Mercedes-Benz LAC 14-18. Este se le denomina ASPIC. Junto con los Migal también se adquieren varios afustes simples de lanzadores de misiles mistral. Sistemas que también son operados por el Ejército de Chile, complementando a los veteranos sistemas de tubo TMC 20 milímetros montados en carros MOWAC 6x6. También durante el transcurso de la década del 80 y 90, se incorporan cañones de artillería antiaérea o relicón YDF-005 y 007. Asistidos por un radar de control de tiro Skyward II. Otra incorporación importante también fueron los 66 sistemas M-167 Vulcan, adquiridos de segunda mano en 1997, y llegados al país entre 1999 y el año 2000. A esto se suman otros 44 M-163 VATS, adquiridos también en 1997 y recibidos en el mismo periodo de tiempo que los anteriores. Estos pueden ser utilizados en forma autónoma o bien utilizando un radar de control de tiro ELTA ELM-2106. Finalmente, la última adquisición fueron los potentes sistemas antiaéreos noruegos NASAMS-2, de los que se recibieron tres baterías. Estas están constituidas por dos lanzadores séxtuples y una unidad de radar de control de tiro AN-MPQ-64F1 Sentinel. Estas utilizan como munición los misiles Raiteon AIM-120-C7 AMRAM, con un alcance de hasta 30 kilómetros, pudiendo operar hasta los 21.000 metros. La importancia de esta adquisición es que se logra constituir un nuevo anillo de defensa antiaérea de mediano alcance, del que se carecía y que otros países como el Perú, por ejemplo, tenían cubiertos hace años con los veteranos sistemas SA-3-GOA de origen soviético. Sería también muy deseable que en el futuro se puedan incorporar nuevos sistemas antiaéreos de largo alcance, como las últimas variantes del MIM-104 Patriot, las que dan una cobertura de hasta 160 kilómetros, para de esta manera poder robustecer la defensa antiaérea del país. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre el sistema antiaéreo de la Fuerza Aérea de Chile. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un... ¡Cambio y fuera!